Solorzano a la cancha y se va el experimentado Sergio Morales Bien, entonces se va Morales, segundo cambio ya de Karol Linares en el compromiso Ingresa Brian Solorzano, va a cobrarse tiro libre al Kasselser para el Zapriza, pelota que cierra ¡Gol! 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 ¡Desaprisa! ¡Gol! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó el gol! 31 minutos llega a tocar, esta sí no queda duda Olman Vargas, gol Taco Bell Disfruta del gol Taco Bell Everardo, Herrera Soto Y los protagonistas son los mismos, el ejecutante es el Cupi López y el que la busca Pero como lo dice Daniel Clarita, es Olman Vargas de cabeza Hacemos un momento en comentarios del juego, si Zapriza tenía dificultad para conseguir gol de cabeza Bueno, parece que Vargas está apareciendo como un hombre bastante llamativo en esa acción Se zambulló muy bien de cabeza, se la cambió larga a la posición del guardameta Shane Orio Y un partido trabado, difícil para Zapriza Está encontrando el camino